Bienvenidos una vez más a Age of Mythology. Vamos a continuar la campaña ahora con la misión número 27, el Pozo de Ur. Comencemos. Muy bien. Misión. Construye un ejército y destruye la puerta que conduce al Pozo de Ur. Ok. Vamos. Este aquí va a ser nuestra base. Muy bien. A ver. ¿Cuánto hay acá? Tres, seis, ocho. ¿Cuánto hay acá? lo que no veo a ver Kiron, dónde está Kiron esto un sitio carro te voy que se quede para acá enemigos ok esto esto entonces por acá hay una base calos muy bien quiero ver si es que por acá hay una base acá tenemos oro no lo que estábamos buscando pero esto esto no no sería bueno encontrar reliquias no nada esto vamos para acá ustedes lo dejan ahí usted deme no 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 A ver... Tenemos de sobra... ...comiendo madera y un poco de oro. Vamos a poner acá una muralla. Ahora... Lo más conveniente sería que recojan de ahí, ¿no? Tres, cuatro, cinco... ...y un carro de buey. Mejor de una vez. Diez. Que se hagan diez de oro. Nos construyan ahí una muralla. De aquí a cabo la muralla. Y por último, de acá a cabo la muralla. Muy bien. Lo que quiero encontrar ahora... Vamos a buscar reliquios. Los que van recolectando... ...vamos a buscar reliquias o explorar la zona. Acá hay una. La armadura de Aquile. La infantería cuenta con más armaduras anticortantes. Perfecto. Por aquí no tenemos... ...nada. Esto. 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 Muy bien. Vamos a llevarlo al templo. Lo que no tenemos. Vamos a poner acá un templo. Ahí. ¿Cuánto van? Nueve, diez. Muy bien. Dos para... ...recojan comida. Y... A ver. Faltan siete, ¿verdad? Ya, está bien. Solamente falta proteger la parte de arriba de aquí. Muy bien. ¿Qué es esto? Odin convoca a sus cuervos. Ujin y Munin. Para que exploren en tu lugar. A recuperar la armadura ya. Muy bien. Vamos a explorar con ella esta cosa. Por acá no hay nada, ¿no? No, por acá. Muy bien. A tu costado ya. Una talla aquí. Ya abre la puerta. Ya por acá no hay nada. Aquí están los enemigos. A verlo. Mala suerte contigo. Solo aquí al costado nada más tenemos a una base enemiga, ok. Ustedes construyen una granja por aquí, una granja por acá. Usted coja oro. ¿Cuánto van? Cinco. Póquate por acá. Ya, con eso sería diez. Tú construyete una atalaya. Dos atalayas mejor. Ya que estamos cerca de una base enemiga. Vamos a JT2. Modifica esta. Mejora esto. Mejora esto. Mejora esto. Mejora esto. Dame cinco. Prostigma. Vúlume. Esto. Vúlume. A ver. ¿Por qué atacaron al lobo? Ya, vamos a ver qué tenemos acá. Buena casa. Selecciono un grupo de animales para que se multiplique. Ah, ok. Solo puede usarse una vez. Fuego en el bosque. Selecciono un bosque para reducir las cenizas y dañar unidades y edificios cercanos. Muy bien. Ya hay días de cada. ¿Tú por qué no...? No hay uno de más para eso. Mejoremos esto. Muy bien. Con eso ya hemos protegido esa zona. Tenemos aquí a un... Un enemigo. ¡Gao! ¡Gao! Vamos a atacar. Escapó. Muy bien. Quiero atacar ahí. Ahora sí. Vamos a mejorar esto. A ver qué mano falta. Casas. Vamos a sacar uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. A ver. Para evitar problemas. Vamos a ir explorando un poco la zona. Ahí. Vamos a ir explorando un poco la zona. Vamos a ir explorando. Supongo que por acá también hay una muralla. al parecer voy a necesitar de fortal de armas de asedio ya está mejora todo lo que se pueda es el único arquero que tenemos vamos a ser volumen No lo he utilizado Es habilidad Ah, aquí Muy bien Aquí lo compartamos A ver, quiero ver este lugar Tengo que entrar, ¿no? Lo más probable es que por aquí se pueda Tira poco daño, Quirón, pero que voy atacando Vamos a tener que subir al siguiente nivel Tenemos bosque viviente, sí, gigante de escarcha Gigante de escarcha ¿Qué se hace aquí? Errante solitario Odín hace que los Ulzark Les invada el espíritu del errante solitario Por lo que aumenta su velocidad Ok Lo que no me gusta es que haya un espacio Para que ingresa Todos en este punto Ahora sí Vamos de frente por la Por las armas de asedio A ver, ¿quién construye? ¿Quién? ¿Quién? Usted A ver, esto de aquí ataca Así que sería bueno Ponerlo cerca Que no haya espacio Muy bien ¿Qué podemos mejorar? Hay que agilizar los tiempos Mejoremos esto Nos falta favor Muy bien Tenemos ya que ir avanzando ¿Quién? ¿Quién? Éああ Ov Sí, grilled ya tenemos ariete portátil ok unos 4, que es suficiente, ahora estoy aquí marcado, vamos esto no se puede seguir mejorando hay que atacar primero a su castro de aquí luego atacamos a la torre de guardia no se por donde sería más factible ingresar, vamos a ver tiene doble muralla ahora ya tiene tenemos otro cuervo no, no tenemos otro cuervo se nos acabó el oro si, fuera el oro vamos a ver, tenemos 3 nos faltarían 2, uno más todavía no hacemos esto vamos, quiero mejorar esto de los lanzadores de hacha todavía no sube más ahora sí, vamos si atacamos a esta estructura van a tener varios enemigos con que atacarnos nosotros esperamos chelbuen 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 , chelbuen 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 ¡Suscríbete! Necesitaremos a 10 para derribar estas murallas Gracias ¿A la gran pregunta? ¿Qué saben ellos? Por acá Cuatro más por si no se sabe Vamos a ver qué son, infantería contra arqueros contra unidades míticas Ellos son contra infantería, ¿verdad? Ahora nos corta y cruza Bueno, sí El Oroch de Sklar Vamos a ver El Oroch de Sklar ¿Pero por acá no hay enemigos? El Oroch de Sklar El Oroch de Sklar El Oroch de Sklar Bien, vamos a recuperarnos Regreso Atrás Muy bien Necesito ahora Bueno, cinco de ustedes Dos de ustedes Dos de ustedes Aquí Muy bien Ya 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 Vamos a ingresar así nada más Ya Bueno, Sarietes creo que es más que suficiente Ya 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 Skipa Tilpuin Skipa 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 Tilpuin Skipa Tilpuin Tilpuin Skipa Vienen a destruir la... Los cuarteles Tilpuin Vamos A lo menos sirven Ustedes sí Skipa 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 Tilpuin Yau ¡No! ¡Escóli! ¡Skepa! ¡Ja! ¡Samthýkt! ¡Ég vi sætilt fram! ¡Skepa! ¡Já! ¡Samtýkt! ¡Já! ¡Ég vi! ¡Samtýkt! ¡Já! ¡Til orustu slag! ¡Já! ¡Atrá! ¡Já! ¡Samtýkt! ¡Samtýkt! ¡Ég vi! ¡Atrá! ¡Vamos! ¡Já! ¡Já! ¡Samtýkt! ¡Te he segíðaast aquí, Gargarensís! ¡Nú me detendrás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jagur! ¡Muy he... me muteó! a nuestras lanzas. ¡Preparaos para el asedio! No te dejes engañar por las apariencias. El Poz nos llevará a Niflheim. Tú primero, Kiron. Si la caída es dura y mueres, nos quedaremos aquí. Cuando decidas quién de los dos irá primero, estaré esperando en el fondo. Bueno, eso ha sido el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y hasta un próximo vídeo. ¡Gracias!